A veces no dimensionamos el tiempo que lleva LeBron James jugando en la NBA. Es por ello que te voy a presentar los dúos padre-hijo contra los que ha jugado a lo largo de su carrera. LeBron James jugó contra Gary Payton en su segundo año en la liga y tuvieron que pasar 17 años para que pudiera enfrentar a su hijo Gary Payton II. LeBron James jugó 15 veces contra Kenyon Martin del 2004 al 2014 y después fue hasta 2021 que pudo enfrentar a su hijo Kenyon Martin Jr. La siguiente pareja es Gary Trent y Gary Trent Jr. Con su padre solo pudo jugar dos veces, pero con su hijo ya ha jugado en múltiples ocasiones. En sus primeros cuatro años en la NBA, LeBron James se enfrentó en seis ocasiones a Rick Bronson y actualmente ha jugado nueve veces contra su hijo Jalen Bronson. Y esta última me parece que es la más icónica, pues LeBron James ya fue compañero de Shaquille O'Neal y muy probablemente la próxima temporada tenga de compañero a Sharif O'Neal.